Están aquí, voy a esperar a que estén un poco más Profundos No me he traído algo Eso me hace una cosita Esa es buena, así, ¿no? Así Pescaíto doble Lo siento, amigo Madre mía, tendré estos perillos no, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? Dispajisco conmigo, ¿eh? Dispajisco conmigo Interrogación Interrogación incómoda Bueno, a ver, me he flipado un poquito, la verdad Me he caído un poquito la cabeza Cállate Interrogación Hombre, ven aquí No es, no es Interrogación No, es un buen investimiento No, es un buen investimiento Interrogación Interrogación Cuadra Give me days Voy, voy, voy a cargar Let's go Se ha muerto Ay, pues ya lo he tirado antes Vale, por eso se ha muerto Que también he tenido Amigo Amigo Buenas tardes No, he muerto Eh, tú Cállate ¿Quién ha sido eso? Hey I open here, ¿ok? It's a garage, ¿ok? No, no This, this I open Just fight, ¿ok? Amigo Amigo Verguachín Voy pa' allá, volvía Dale, dale Tienes un jure Es un jure Nice Interrogación Abro Ay, pinche puto Cállate la boca Interrogación Si es más lejos No puede irse, ¿no? Está aquí Te mato Te apuñalo Pifas Fush Bien, vamos Bien Ay, no me lo quería matar Me puedes dejar hacer ese miedo Tío Tío Ya que haces Interrogación Complicada Pre-interrogación Ahí va Cállate la boca Shhh Silence Please Shhh Estamos lejos No, mataron Cuatro vidas Me sobran tres Y medio Vamos Bárbaro Bárbaro Hostia Vaya doble ¿No? Vaya doble Que se ha metido No le viste Gracias, amigo Suerte Para la próxima Qué susto Interrogación Bárbaro Bárbaro Ese está arriba Vení Rappel en ventanas Oh, sí I olvidé Me había olvidado De que era el top Oh, shit Oh, we're a Boom, boom, boom Is it barrio? Oh Thank you, my friend You're welcome A ver si Melo se queda quieto No, gracias Ah, falta vida Ahí se ha ido Vale Voy, se ha ido para allí Yee Atento, atento, atento Yee No sé dónde estaba No sé Nice Que viene Au Ventana De pronto Au Mama mía Percita Que buena Calía arriba Escalera azul Tranquilito Que voy Que voy ¿En serio? Ay Bien Bien Tom Bien Interrogación 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 ¡Ay Lazo en kitchen Let's go Nice Let's go Se vino Mamá huevo Eh, vale, las tengo, las tengo A esta, ¿no? A este Eh, te la comiste, güey Están arriba Ahí se lleva Atracción ¿Dónde es? Parkour Mierda, en serio Corre Vale, de momento Dale a la mierda de ese No No, caballeros, como Hasta la buena No me jodas No ha reforzado eso Mira que lo he dicho, eh Ahí, con el trampillo de reforzando Hay dos aquí, ¿verdad? No, no he reforzado eso O es que a ver en punto Me gusta No hay otra trampilla para bajar Mira la Valkyria ¿Tú te crees que eso es un buen defensor? Un buen jugador Inside, don't be Me he quedado Me he quedado Me he quedado Me he quedado ¿Qué voy a salir? ¡Calla! ¡Pum, güey! ¡Interrogación! Dos Me la he jugado mucho Corre, corre, corre No hay que matarlo, eh ¡Gachapum, güey! Y va a hacer lo dicho Digo, espérate 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 ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo